¿Te encuentras entre aquellos que nunca logran terminar lo que empiezan? ¿Sientes que nunca logras alcanzar tus objetivos, ya sea ir al gimnasio, perder peso o aprender un idioma? Esto es algo bastante común. Muchos de nosotros carecemos de la fuerza de voluntad necesaria para lograr alcanzar nuestras metas. Pero los logros importantes requieren de grandes dosis de constancia y esfuerzo a largo plazo. Hoy te traigo un reto específico que no solo te ayudará a reforzar tu fuerza de voluntad y capacidad de concentración, sino que además mejorará la simetría de tu cuerpo y de tu mente. El reto es muy sencillo. Se trata de escribir con tu mano menos habitual. Si eres diestro, con la izquierda. Y si eres zurdo, con la derecha. Durante tres semanas, 21 días, vas a escribir primero la fecha y acto seguido escribirás 10 veces una misma frase. Por ejemplo, este es el día 1 de mi reto de simetría. Al día siguiente escribirás, este es el día 2 de mi reto de simetría. Así, hasta lograr reescribirlo 21 días consecutivos. Si cualquier día se te olvida o no logras completar el reto, deberás comenzar desde el día 1, así hasta que llegues hasta los 21 días seguidos. Esto es un reto que cualquiera puede hacer. Escribir las 10 frases solo te van a llevar unos minutos al día. Pero al tener que hacerlo con tu mano menos hábil, te va a resultar tedioso y poco reconfortante. Por eso necesitarás algo de concentración y fuerza de voluntad para lograr completar algo que es poco placentero. Completar este sencillo reto te pondrá en el buen camino para afrontar tus próximos desafíos. Buena suerte.